Ok, vamos a partir con estos ejercicios. Voy a explicarles un par de ejercicios de estructuras axiales para que no perdamos la continuidad de las clases. Lo que están viendo ahora en este archivo PDF es una cercha, ¿cierto? Una estructura enrejada plana. El problema es plano, ¿ya? Pero vamos a leer inmediatamente cuáles son las condiciones. Los dos ejercicios van a ser directamente de diseño. Ya no de estabilidad elástica, sino que directamente diseño. Elegir y verificar perfiles. Dice, cordón superior, inferior e iguales. Ok, el cordón inferior es este, ¿cierto? Va del punto A al punto E. Está en tracción, evidentemente, ¿cierto? Por la configuración de carga. Y el cordón superior está en compresión, ¿cierto? Que va del F al H. De todas formas, la condición de diseño que me están pidiendo es que los cordones sean iguales. Y eso es lo más común también en la práctica. No necesariamente debiera ser así porque están controlados por distintos esfuerzos. Pero es lo más común. Después, cordón superior e inferior son continuos en todo su largo. Ok. El cordón inferior, ¿cierto? Está compuesto de cuatro espacios a tres metros. Serían doce metros. Entonces, tiene doce metros. Acá arriba, el cordón superior, tendrá que tener seis metros. Bueno. El asunto es que dice que son continuos en todo su largo. Ok. Por lo tanto, las diagonales llegan por fuera con su rótula. Bien. Por ahora no nos sirve demasiada información. Diagonales iguales, montantes iguales entre ellos. Quiere decir que ese elemento, este elemento, ese elemento y este elemento deben ser iguales. Independiente de los esfuerzos que tengan y las condiciones de diseño, ¿cierto? Deben ser iguales. También eso es lo más típico. Después los montantes. Este, este y este deben ser iguales también. También es lo más común. Desde ya. Si miramos esta estructura y las cargas que tienen, ¿cierto? Una carga vertical de cinco toneladas en el nodo F y otra en el nodo H. Es bastante claro que al ser un enrejado, ¿cierto? Yo tengo que hacer equilibrio en los nodos y eso me va a dar información. Si yo me fijo en el nodo B, por ejemplo. El único elemento que llega aquí, vertical, es este. Y no hay una carga por otro lado que la pueda equilibrar. Por lo tanto, desde ya, el equilibrio en este nudo me está diciendo que el esfuerzo en este elemento es cero. Por simetría en este otro también es cero. Y por la misma razón, ¿cierto? Como no hay una carga por arriba, el elemento en este otro elemento es cero. O sea, en los tres montantes tenemos carga cero. ¿Ya? No significa que sean inútiles o que no sirvan para nada, ¿cierto? Ya hemos visto que el diseño estructural es distinto al análisis estructural. Pueden haber elementos con carga cero, pero no significa que no sirve. ¿Ya? La última condición, sujeción fuera del plano en F y H. Ah, ya. O sea, en ese punto y en ese punto, esta cosa está sujeta fuera del plano, que es lo más común. Evidentemente, en el punto A y en el punto E también está sujeto fuera del plano, porque si no, esta cosa no tiene ninguna gracia. Pero, ¿cuál es el aporte que nos dice? Nos dice que entonces el cordón superior, que está en compresión, a diferencia del inferior, dentro del plano va a pandear de esta forma. O sea, el KL dentro del plano, para ese cordón superior, va a ser 3 metros, de aquí hasta acá. Fuera del plano, ese cordón superior va a tener un KL que es igual a todo el largo, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? Serían dos tramos, son 6 metros. O sea, el KL fuera del plano va a ser 6 metros. Eso ya me está dando una indicación súper clara de cómo debo orientar los perfiles para que sean eficientes, ¿cierto? Y evidentemente tengo que poner el eje fuerte para el pandeo en la nojitud mayor. Bueno, otra cosa, no me dicen tampoco cuál es la naturaleza de la carga, ¿cierto? No la conozco. Podrían ser cargas vivas, podrían ser cargas muertas, no lo sé. Bueno, eso significa que si elijo ASD, no me importa mucho porque simplemente ocupo esas cargas, pero si ocupo el RFD, tendría que ser conservador y pensar que esas cargas son vivas, ¿cierto? Porque el factor de mayoración de las cargas vivas es 1.6. Si pienso que son muertas, puedo quedarme corto, ¿cierto? Tendría que usar la primera combinación y decir solo hay cargas muertas, no hay cargas vivas, y en ese caso el factor de las cargas muertas sería 1.4. Para no complicarnos, ¿cierto? Lo más simple en este caso sería usar el ASD. Ok, avancemos. Vamos a empezar a solucionar. Ah, bueno, aquí dice lo que les acabo de explicar. Vamos a elegir trabajar con ASD. Primero, los cordones principales, entonces. Del equilibrio, ¿cierto? En el lado derecho tenemos que la reacción vertical, evidentemente 5, ¿cierto? Una estructura simétrica y tiene 5 por acá. ¿A qué llego a eso? Haciendo equilibrio este nodo, en este nodo, ¿cierto? La proyección vertical de la compresión de esa diagonal tiene que equilibrar esta fuerza vertical. Por lo tanto, me da que ahí tengo una compresión de 9. Si esto es 9, entonces el horizontal, este horizontal está malo, porque la proyección horizontal de este 9 tendría que ser igual a eso, para que se equilibre. Bueno, este 9 está malo, debiera ser igual que el de abajo, ¿cierto? 7, 5. Ah, bueno, ahí puse cordón superior, 7, 5. Está malo el dibujo, pero el cálculo está bien. Como este era 0, ¿cierto? Y este es 9, si hago aquí el equilibrio, voy a llegar rápidamente. No, parece que está diagonal, ¿no? No, tiene 0, ¿no? Bueno, en realidad da bastante lo mismo para el efecto de lo que estamos viendo. Veamos. Cordón superior, como les había dicho, tiene una compresión, y vamos a trabajar en ASD, así que es una C sub A, de 7,5 toneladas. Bueno, el KL en el eje fuerte son 6 metros, y el KL en el eje débil son 3 metros. El KLZ, que es el modo torsional, vamos a tomarlo como un largo total, 6 metros. Por ahora, ¿cierto? La verdad es que mientras no nos moleste demasiado, podemos ser conservadores. La verdad es que podrían ser 3 metros, pero dejémoslo en 6 por ahora, porque no sabemos cómo es la conexión de las diagonales contra el cordón superior. Bien, probamos un IN20 por 13,8. Evidentemente, esto de probar, uno tiene que hacerlo una y otra vez, hasta que la cosa cuadre. Aquí, como es pedagógico el ejemplo, simplemente vamos a probar este, y nos vamos a quedar con lo que dio, porque está más o menos calibrado. Bueno, probamos el IN20 por 13,8, en A0 común y corriente, A36. Aquí están las características de ese IN20 por 13,8. Son características que vienen de tabla, y si no, las pueden calcular. Entonces, lambda en el eje fuerte, medio 73, lambda en el eje débil, medio 136. A pesar de que la longitud de pandeo es el doble en el eje fuerte, sigue controlándole en el eje débil, porque la razón de radio de giros es bastante conveniente hacia el eje fuerte. Se fijan que va en más de dos veces que el radio de giro del eje débil. Ok, calculamos entonces, pandeo en el eje débil, el eje de Euler, uno. Ok, es menor que la fluencia, así que no hay problema. Después, torsional. Evaluamos la ecuación. Como es una sección doblemente simétrica, esta es la ecuación, ¿cierto? Vemos que la primera componente, que corresponde a la torsión uniforme o de San Benant, está cooperando con 0,35 toneladas por centímetro cuadrado. Y la segunda parte, que tiene que ver con la torsión por A la veo, está cooperando con 0,786. Coopera más. En este punto, en realidad, nos interesa la separación en estas dos cosas. Simplemente nos interesa evaluar la ecuación, que nos va a decir cuál es la resistencia por pandeo torsional. El pandeo torsional dio 1,137 toneladas por centímetro cuadrado, y esto a pesar de que pusimos una longitud de pandeo torsional que es 6, cuando podría haber sido 3. Ok, ¿cuál controla? Bueno, sigue controlando el pandeo en el eje débil. Es lo más común, ¿cierto? En secciones simétricas no tiende a controlar el pandeo torsional. Muchas veces ni siquiera lo evaluamos. Ok, entonces el F de Euler es este. El límite, el 0,44 de Feigl, es 1,11. Por lo tanto, como esto es pequeño, estamos en la zona de pandeo elástico. La ecuación del F crítico para pandeo elástico, no el inelástico, elástico, es esta. 0,877 el Fe, me dio entonces que el F crítico es 0,95 más o menos, y entonces multiplico por el área, divido en 1,67 y me da 10. Claro, como la compresión de esta cosa la tengo por ahí arriba, que era 7,5, entonces me da que está siendo usado el 75%, cumple y estamos muy bien. Cordón inferior, lo verificamos, ¿cierto? Es igual al superior. Tiene un T sub A de 7,5. Bien, una tracción requerida en ASD de 7,5. ¿Y cuál es la resistencia de tracción? Bueno, el área por la afluencia dividido en el omega. Me da 26. Ok, al evaluar me resulta que el cordón inferior está siendo ocupado al 28%. Estamos perfecto, cumplió. Evidentemente podría ser algo más liviano, pero la condición del problema es que sea igual al superior. Diagonales, la compresión en diagonales, 9 toneladas. Probamos un XL16-14-1. Aquí están las propiedades geométricas, ¿cierto? Y otra vez, ¿qué vemos? Bueno, el KL es 3,6 metros, ¿cierto? Esto evidentemente es el mismo en cualquier dirección porque no tengo nada que lo sujete. No tengo acortadores de pandeo, como es el caso del cordón superior, ¿cierto? Donde el montante central me servía para acortar el pandeo dentro del plano. Entonces, como el KL es el mismo en cualquier dirección, me interesa el radio de giro menor. O sea, el 3,2. Entonces, lambda, ¿cierto? En la dirección del eje resistente menor me dio 112. El F de Euler flexural en esa dirección me da 159. Como el XL es una sección doblemente simétrica, vuelvo a evaluar el pandeo torsional, ¿cierto? Con esta ecuación, que es para condición de doble simetría. Bueno. Lo evalúo y me da 3,6. Bueno, claramente no controla el pandeo torsional y controla el pandeo en el eje débil. Bueno, en este caso, el 1,59 toneladas por centímetro cuadrado es mayor que el 0,44 del yielding de este acero, que es 1,11. Por lo tanto, estoy en la zona inelástica. La ecuación del F crítico para la zona inelástica es esta. La evalúo, ¿cierto? Y me da que el F crítico es 1,3. Siempre menor que el F de Euler, ¿cierto? 1,3. Bueno, multiplicamos por el área, dividimos por el omega y nos da que resiste 14 toneladas. Por lo tanto, el factor de utilización en compresión es 0,64. Tomo perfecto. Usamos eso. Montantes. Bueno, como los montantes no tienen carga, esto es lo que tengo que usar. Es algo que cumpla la esbeltez y que no se me salga demasiado de los rangos normales del uso de perfiles. ¿Por qué probamos el INE 20 por 13,8? Porque lo razonable sería repetir algunos de los perfiles que ya tenemos, si es que no hay uno más económico, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a decir, oye, estamos poniendo un INE 20, 13,8. Pero, ¿por qué no ponemos uno más chico? Bueno, no ponemos uno más chico porque este es el más chico del catálogo. ¿Ya? Por eso estamos eligiendo este. La esbeltez 91 es menor que 200, que es lo que se recomienda para elementos de incompresión. Por lo tanto, lo podemos usar. También podríamos usar para los montantes el XL16, pero pesa un poquito más. Por eso elegimos usar este. ¿Ya? Listo. Tenemos los montantes. Calculamos el peso de la estructura. Nos salió 534 kilos, que es un 5% más o menos de la carga externa que le estoy pidiendo. Por lo tanto, no vamos a corregir estas decisiones por efectos del peso propio. ¿Ya? Los factores de utilización, evidentemente, se van a mover un poquitito, pero se van a mover en un 5%. Por lo tanto, no nos interesa volver a evaluarlo. Con esto, cumple. Pasamos al ejercicio siguiente. Esta estructura. ¿Se fijan? Es una estructura dada nuevamente. Una estructura dada, de la cual cuelgan 20 toneladas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Diseñen. Dice, datos. Columnas continuas en toda su altura e iguales entre sí. Ah, las columnas. ¿Cuáles son las columnas? Bueno, esta es una columna y esta es una columna. Claro, como la carga está acá, yo voy a pensar que acá estamos traccionando, acá estamos comprimiendo, pero de todas maneras el problema, el dato me dice, ponga las dos iguales, el mismo perfil. Bueno, evidentemente siempre va a controlar el elemento que está en compresión. Ok. Diagonales iguales. Ya, o sea, todas estas diagonales van a ser iguales. Bien. Eso también es lo más común. Puntales horizontales iguales. Ya, o sea, este puntal con ese puntal, con ese puntal, con este de acá arriba y de acá arriba, todos iguales. Muy bien. Esto me sirve porque voy a necesitar únicamente el que controla de todos ellos. Sujeción fuera del plano. Ya, esto es importante. E, F, G, H. E, F, G, H, I, J. Todos esos están afirmados fuera del plano. Claro, probablemente la estructura no es plana, sino que es 3D, y yo solamente estoy diseñando uno de sus ejes. Por eso me están diciendo que esos puntos en particular, esos seis puntos, F, G, H, I, J, están fuera del plano sujetos, por alguna otra cosa. No me interesa que sea en este momento. ¿El tamaño de la estructura? Bueno, cada tramo vale tres metros, ¿cierto? Tanto en altura como en horizontal. Así que eso es bastante fácil. ¿Qué cosas tenemos que ver desde ya? Evidentemente en este nodo, ¿cierto? El J, no hay una carga ni vertical ni horizontal. Por lo tanto, este elemento y este elemento tienen carga cero, inmediatamente. Son parte de la estructura, pero tienen carga cero. Así que no me va a importar y no van a ser los que controla el diseño. Lo mismo por el otro lado. Los dos elementos, el horizontal y el vertical, que llegan al nodo H, no tienen carga. Por lo tanto, están fuera del problema. Simplemente les tengo que asignar un perfil. Esto no es tan raro en ingeniería estructural. Ok. Esta diagonal, ¿cierto? Va a estar traccionada porque esto tira. Este puntal va a estar comprimido. Eso es lo natural. Este otro va a estar comprimido, ¿cierto? Esta diagonal va a tener que estar traccionada para equilibrar la otra. Eso hace que esto tenga que estar comprimido. Y ahí es fácil porque es compresión, tracción, compresión, tracción y llegue al suelo. Entonces, esto deberá estar traccionado, ese apoyo, y este tendrá que estar comprimido. Como que intuitivamente eso sale. Bueno, la solución. Se elige trabajar en ASD, ¿cierto? Como otra vez no tengo la categoría de la carga, mejor nos vamos a ASD directamente en donde no necesito ponder. ¿Elementos con carga nula? Ah, aquí los tengo. Les entregué todos los elementos de carga nula. Revisemos. Dice HI. HI, carga nula. IJ, carga nula. EH. EH, carga nula. GJ. GJ, carga nula. ¿cierto? AB, AD. AB, carga nula. Claro, porque esto solo puede responder en vertical, por lo tanto no hay nada que le vaya a dar carga horizontal a esto. Claro, AD tiene que tener carga nula. AD tiene que tener carga nula. Veamos. AD tiene que tener carga nula. ¿Por qué? Démosle una vuelta. Este tiene carga cero, por lo tanto esto tiene carga vertical. Entonces, cuando yo hago el equilibrio en este nodo, ¿cierto? Lo único que podría equilibrar, ¿cierto? Una carga horizontal sería esto. Pero aquí no hay carga horizontal externa. Claro, podría venir una carga de S, ¿cierto? Nos queda esa tremenda duda. Pero ojo que aquí simplemente va una carga vertical. No necesito que este trabaje para que esa carga vertical siga su camino hacia arriba. O sea, ¿se fijan? Por eso, al plantear este equilibrio les va a salir que este AD tiene cero. Por lo mismo el CD tiene que tener cero. Y el CF también tiene que tener cero. O sea, es una estructura que tiene varios elementos con carga cero para esa condición de carga. ¿Ya? Bueno. ¿Qué otra cosa importante? Nos dijeron que son los tres elementos, los tres puntos de acá arriba los que están sujetos fuera del plano. Ese también. Pero lo que me interesa es que ese no está sujeto fuera del plano y ese tampoco. O sea, que la columna, la central, que yo elija, que va a estar en compresión, me interesa orientarla de tal manera que dentro del plano tenga esta forma de pandeo, ¿cierto? Segundo modo hasta ahí, pero fuera del plano va a tener esta forma de pandeo. O sea, esta columna, ¿cierto? Que va desde aquí, desde DF hasta el B, va a tener un KL dentro del plano que es de 3 metros, pero un KL fuera del plano que es de 6 metros. ¿Ya? Ese es un dato bien importante. Vamos viendo. Columna. AH, BI. ¿Cuáles son esas columnas? A, H, y BI. Ya. Estoy diciendo que voy a diseñar la columna completa de arriba hasta abajo. Claro, porque tengo que mantener el perfil. A pesar de que ahí tengo carga cero, tengo que mantener el perfil hasta arriba. ¿Cierto? Y aquí esto es bueno comentarlo. ¿Por qué? Porque de aquí hasta arriba tengo 9 metros. Los perfiles se pueden transportar hasta 12 metros de manera estándar. Más de 12 metros yo ya tengo que empezar a hacer empalmes. Entonces, claro, si yo corto mi perfil voy a tener que empezar a hacer conexiones intermedias que me pueden resultar en algo más caro. Las conexiones también son caras. Entonces, aquí es una buena decisión hacer el mismo perfil en toda la altura. A pesar de que va a controlar, ¿cierto? Probablemente va a controlar este tramo. Este tramo. Ok. Entonces, tenemos las columnas. AH se tracciona a 20 toneladas. Y CA se comprime a 40. ¿Cómo sale eso tan fácil? Bueno, porque si hago el equilibrio de cuerpo libre de toda esta estructura, ¿cierto? Si tomo un movimiento respecto a B, ¿cierto? Me va a salir que acá estas 20 se tienen que equilibrar con otras 20 que vayan hacia abajo. O sea, este apoyo está siendo traccionado hacia arriba por la columna que tiene tracción de 20. Después, por equilibrio de fuerzas verticales, si aquí tengo 20 hacia abajo y aquí tengo 20 hacia abajo, me va a salir una compresión de 40 hacia arriba. Bueno, como el apoyo está siendo empujado por la estructura hacia abajo, esta columna se comprime y aguantó el mismo valor de la reacción que son 40. Entonces, evidentemente, lo que controla la elección de esas dos columnas es la compresión de 40 toneladas. Bueno, el KLX, ¿cierto? Vamos a poner el eje fuerte, el KL más grande, son 6 metros y el KLI son 3 metros. El KLZ, siendo conservador, vamos a decir que es todo el largo de la columna. Podría terminar aquí, ¿cierto? Así lo vamos a ver más en detalle después. Pero seamos conservadores. El KLZ no puede ser mayor que todo el largo del elemento. ¿De qué valor no es? Bueno, probar un IN20 por 36, en acero a 36. ¿Ok? Aquí están todas las propiedades geométricas y resolvemos. Lambda X, medio 69. Lambda Y, medio 79. Sigue controlando el pandeo en el eje débil, a pesar de que la luz de pandeo es la mitad. Bueno, el FEI, el FEI de Euler en el eje débil, me dio 3. Mayor que la afluencia, por lo tanto, aquí estamos en la zona de pandeo inelástico, claramente. Pero veamos el torsional. Lo evaluamos y nos dio 2,86. Igual es mayor que la afluencia. Pero ojo que aquí hay un supuesto que es muy conservador, que son los 9 metros para el KLZ. De todas maneras, vamos a seguir con ese supuesto. Esto vamos a terminar con eso. Esto no es tan lejano, así que tampoco es un problema. Ok. Nos quedamos con el 2,86. Ahora controló el torsional para efectos pedagógicos, porque no es lo común. Entonces, como el FEI de Euler es mayor que la afluencia, por lo tanto, es mayor que 0,44 veces la afluencia, estamos en la zona de pandeo inelástico y corresponde utilizar esta ecuación. Bien, entonces el FE crítico baja de los 2,86 que tenía a 1,75 toneladas por centímetro cuadrado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Multiplico por el área, divido por el omega, y entonces me da que esto resiste 40.8. Yo necesitaba 40, por lo tanto, está cumpliendo. Justito, pero está cumpliendo. Tengo la columna. Diagonales, ¿cierto? La tracción en diagonal, ¿cierto? Me va a interesar la que más carga tiene, ¿cierto? La que más carga tiene es... Bueno, la verdad es que la de este lado, aquí está la carga externa. La de este lado y la del otro lado tienen exactamente la misma tracción. Bueno, son 28,3 toneladas. En tracción no hay inestabilidades, por lo tanto, lo único que me interesa es el área del perfil que estoy poniendo. Entonces sé que el T sub n partido de 1 omega tiene que ser mayor que ese 28,3. De aquí saco que cualquier cosa que tenga un área de 18,7 centímetros cuadrados va a empezar a cumplir. Evalúo un IN20 por 16,8, que tiene un área de 21,4, y por lo tanto, cumple. El factor de utilización es 87%. Ahí tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Los puntales. Este, ¿cierto? El puntal tiene 20 toneladas en compresión. Probamos un IN20, 25,7. Ahí están las propiedades geométricas. En este caso es fácil, ¿cierto? El KLX, KLI y KLZ son el mismo, son 3 metros, ¿cierto? Porque es la columna la que pasa verticalmente y es el puntal horizontal el que se está cortando. ¿Ya? Evalúo, ¿cierto? Evidentemente, para el pandeo flexural puro, controla el eje débil. 120 me da 1,4. ¿Ok? Evalúo el pandeo torsional puro. Me da 5. Bien. Controlo el pandeo flexural. 1,4, ¿cierto? Es mayor que 0,44 del yielding. Por lo tanto, estamos en la zona inelástica. Siendo zona inelástica, corresponde esta ecuación para el eje crítico. Y bajamos del 1,39 al 1,19. Evaluamos y nos queda que este puntal en compresión está trabajando el 86% y por lo tanto se valida el IN20 por 25,7. Y eso es todo. ¿Qué cosas tenemos aquí que tener claras? Evaluar, como son puras secciones doblemente simétricas, evaluar dos pandeos flexurales y uno torsional. El menor de los tres es el que manda, ¿cierto? Como F de Euler. Y después lo meto a la ecuación del F crítico, discriminando si estamos en la zona de pandeo elástico o de pandeo inelástico. Teniendo el F crítico, ya directamente calculo el factor de utilización, ¿cierto? Ojo en identificar de buena forma el KLX, el KLI y el KLZ. Eso depende de las condiciones de apoyo de cada elemento, ¿cierto? Y por eso que aquí al lado se dan condiciones de apoyo que me tienen que servir para darme cuenta de cómo se van a pandear estos elementos. Y eso me va a dar el KL que tengo que usar en cada caso. En el otro ejemplo también, en el primer ejemplo, exactamente lo mismo. Tuve que usar la información que me dan, ¿cierto? Acá, para saber cuál es la forma de pandeo de estos elementos. ¿Ya? Bueno, eso tenemos como ejercicio de elementos de incompresión. Me gustaría también, de pasadita, mostrarles un ejemplo del libro, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo facilito. El ejemplo E9, ¿cierto? Dice, sección HSS rectangular en compresión sin esbeltez local. Ok, ¿qué es una sección rectangular HSS? Es un cajón. No es un cajón cuadrado, es un cajón rectangular. Por lo tanto, va a tener el ancho distinto del alto. Bueno, y aquí nos están adelantando que esta cosa no va a tener problemas de pandeo local. ¿Cierto? Miremos. Dice, las cargas están ahí, carga muerta y carga viva. Y dice que usemos un ASTM A500 grado B. La sección tiene que ser rectangular cerrada, ¿cierto? Por lo tanto, elijamos. Vamos viendo cómo lo resolvieron acá. Tese. Lo primero, las características del material, ¿cierto? El A0 A500 grado B tiene esa fluencia y esa rotura. Súper bien. Calculamos la compresión. Entonces, en el caso del RFD, 1.2 por la carga muerta, más 1.6 por la carga viva. Y entonces son 510 quips. En el caso del ASD, simplemente la sumo y tenemos 340 quips. Listo. Dice, solución contabla y dio. Bueno, a nosotros no nos interesa tanto este asunto de la solución contabla porque nosotros vamos a tener que calcular esta cosa. ¿Bien? Entonces, ojo. Nosotros tenemos que evaluar, ¿cierto? Cuál es el K que corresponde a esto. Y ocupar las propiedades geométricas del perfil. ¿Cierto? Desde ya. ¿Cuánto es el K que corresponde a un empotrado abajo y un rotulado arriba? El teórico es 0.7. ¿Cierto? Es una de las condiciones ideales. De todas maneras, el AISC entrega algunas sugerencias respecto a eso. Dice que ocupemos un poquito más. En particular, aquí están usando un 0.8. ¿Ya? ¿Qué es la recomendación del AISC? Si usan 0.7, de todas maneras, está bien. Ok, aquí eligieron esta sección. Un HSS de 12 pulgadas por 10 pulgadas. Claro, tiene altura de 12 pulgadas y un ancho de 10 pulgadas. Y las planchas tienen un espesor de 3 octavos. Bien, entonces verifiquemos cómo anda eso. Acá abajo lo exponen con el cálculo. ¿Qué necesitamos? Las propiedades geométricas. ¿Cierto? El área, el RX y el RI. Bueno, ese es el T de diseño que es el espesor. Bien, ¿qué es lo que hacemos primero? Aquí vamos a verificar si esto tiene problemas de pandeo local o no. Como es una sección cajón, ¿cierto? De espesor constante. A mí lo que me interesa es la plancha que tiene mayor largo, porque esa es la que tiene la mayor esbelteza. ¿Cierto? Entonces vemos, primero, ¿cuál es el lambda? ¿Cuál es la razón de ancho o espesor de la altura? Bueno, es el H, que es la altura interna del perfil, dividido por el espesor. Y eso me dio 31,4. Ok, eso es lo que tiene el lado del perfil. Esa es la esbeltez del perfil. ¿Y cuál es el límite? El lambda R. Lo buscamos en la tabla, ¿cierto? Y nos damos cuenta que este es el caso 6, ¿cierto? Seguramente almas de perfiles tipo cajón. Y me aparece que el lambda R, que es el límite, es 1,4 E partido en F. Lo evalúo y me da 35. Bueno, como la esbeltez local de la plancha es menor que el límite, entonces no tengo problemas de pandeo local. Y como no tengo problemas de pandeo local, me olvido. El Q es 1. Y por lo tanto, estamos en la condición que siempre hemos estado. No tenemos que corregir nada. Listo. Como el KL es el mismo en las dos direcciones, ¿cierto? A mí me interesa el radio de giro menor. Gobierna el problema. Calculamos la esbeltez, ¿cierto? El KL partido por R y me da 47,9. Ok. Aquí evalúan respecto a la esbeltez. En el ejercicio de recién, yo evaluaba respecto al 0,44 FG, que es equivalente. Entonces, ok. Tenemos el límite de esbeltez. 118 para este tipo de acero. Bueno, como la esbeltez es 47,9, que es menor que el límite, entonces estamos en la zona de pandeo inelástico. Es un elemento cortito, ¿cierto? Va a tener un F de Euler bien grande. Entonces estamos en la zona inelástica. Desde ya lo sabemos. Bien, calculamos el F de Euler. Aquí está. Dio 125 KSI. Lo metemos en la ecuación del F crítico inelástico. Y los 125 bajan a 39. Claro, 125 es una barbaridad porque está mucho más arriba de la afluencia y la rotura, ¿cierto? Tenían que bajar mucho. Ok, llegamos a 39.4. Ese es el F crítico. Y entonces, multiplico por el área, llego a la carga nominal, y aquí la trato en el RFD multiplicándola por 0,9 y en ASD dividiéndola por 1,67. Entonces, en el caso del RFD, tenemos que la resistencia de diseño LRFD, el phi P sub n, dio 518, mayor que 510, por lo tanto estamos perfectos. En el caso de ASD, ¿cierto? La resistencia de diseño ASD, que es el P sub n dividido en el omega, dio 344, que es mayor que 340, y por lo tanto estamos perfectos. ¿Ya? Ok. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Yo creo que con estos ejercicios ya esto se va aclarando bastante. Así que, ok, nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!